Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color e identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela. Y todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color e identidad. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color e identidad. no soy de aquí ni quizás. Gracias.